Ah, el 17, oye, este es el sistema del patio, se vende droga, se muere el chivato, quítate la calle, pero mami me dice te cato, fumando arriba del plato, toquicha pidió maltrato, yo con una alta que me tenemos acá de hace rato, y no me salte con payasa de novato, no lo acepto, me quitamos el sonido, estoy aquí por el respeto, cuando me falta uno, entonces el dejo se lo aprieto, hay pila, vale loca, mejor parte tu chaleco, oye, y no me llames que no quiero nada contigo, cuantos de puero malo te dejamos en el olvido, yo soy un malo medio, mami, yo soy un sufrido, cuando la pongo en cuatro, a Cali B, yo me retiro, voy me bajando, estoy bien que trajo una caja de tiro, la puso a mi manera y la menor bajo del kilo, ella se puso rápida, nada más como la miro, yo pensaba que no nadie, ella se quito el vestido. Este es un sistema, rechura, delincuencia, droga y demás Menores por secuario y gastos cogen pila en Nieme En el bloque no hay agua, lo que corre es problema Si te queman o te mochan pa' lo tigre el dilema Las drogas se la meten en el toto Los cueros no le maman huevos para igual yo roto Carqueros por sesenta pagan en el veintiocho Me escapó cuando en kilos no celebran con bizcocho Cuellos blancos periqueros trabajan pa' los quileros Los tragadores tumbando con flow de mensajeros El tigre del bloque ahora se metió en respiro Quiere estar en el artistaje y ya no va a ser jolopero Los menores tienen punto pa' comprarse una cubana Le vuelo sin ganar a la profe y le dan marihuana Los viciosos te venden hasta su hermana Por un gramo de perico pasao' por una ventana Hay que arrebatarse pa' poder desconectarse Hay que meterse en punto pa' no hagas y relajarse El cuero de la esquina siempre quiere empatillarse La doña del colmado, treinta y siete papas yace Yo con un rumo de tequila rapando con la vecina La pongo en hoja, va triste, sentí la adrenalina Le doy tuci pa' que huele y me singa en la marquesina Bajo un cuero que se inyecte pa' salir de la rutina ¿Sabes qué? Desde ese día a mí me notizaste No lo hacíamos, mi cuerpo descodificaste Ahora quiero repetirlo, verte aparte Dice que su amigo no puede enterarse Y yo ya sabía que a tu amigo le gustó Se ve que su nene necesita un adulto Podemos seguir viéndonos aunque esto sea oculto Sabes que me gustas y yo sé que te gustó Conturón, cerragamo, bebí de sed en la mano Me pregunta si fumo porro, le digo fumogramo Él me dijo que le gustaba mi horror Yo le digo sé por qué el perfume escrito en Dios Conturón, cerragamo, bebí de sed en la mano Me pregunta si fumo porro, le digo fumogramo Él me dijo que le gustaba mi horror Yo le digo sé por qué el perfume escrito en Dios Conturón, cerragamo, bebí de sed en la mano Sabes que me gustas y yo sabes que me... Sabes que en la discoteca lo emprendimos Me pregunto si la hierba me gustó Le dije baby esto me sabe rico Lo más rico sería hacértelo En la discoteca lo emprendimos Me pregunto si la hierba me gustó Le dije baby esto me sabe rico Lo más rico sería hacértelo Sabes que desde ese día a mí me notizaste No lo hacíamos mi equipo de codificarte Ahora quiero repetirlo, verte aparte Dice que su amigo no puede enterarse Y yo ya sabía que a tu amigo le gustó Se ve que su nene necesita un adulto Podemos seguir diéndonos aunque esto sea oculto Sabes que me gustas y yo sé que te gustó Conturón, cerragamo, bebí de sed en la mano Me pregunta si fumo porro, le digo fumogramo Él me dijo que le gustaba mi olor Yo le digo sé por qué el perfume escrito en Dios Conturón, cerragamo, bebí de sed en la mano Me pregunta si fumo porro, le digo fumogramo Él me dijo que le gustaba mi olor Yo le digo eso porque el perfume escrito en Dios Me dice no, Mentira Ihr klug, bebí de sed en la mano Gracias por ver el video